Un gusto de poder compartir este momento contigo y darte las últimas noticias. Está todo pronto, estamos dependiendo un poco del tema del clima, pero te puedo decir que aunque llueva lo vamos a hacer igual, ya tenemos previsto donde hacer los espectáculos que serían a la aire libre, pero lo vamos a hacer igual aunque llueva. Tendremos por supuesto un menor público, pero lo tenemos que hacer y lo vamos a hacer. Sería bueno decirle a la población y a los visitantes que Tranqueras no va a lucir sus mejores galas, a pesar de la buena colaboración que siempre hay en el municipio, por justamente estas inclemencias del tiempo. Sí, es cierto. Lamentablemente Tranqueras no se va a vestir de fiesta como es común en estos tres días. Lamentablemente han ocurrido cosas que no están al alcance nuestro ni de la comuna riverense solucionar el tema, pero con la mayor buena voluntad vamos a tratar de que por lo menos en algún porcentaje podamos solucionar algunos temas. Estamos trabajando para eso, pero lamentablemente la ciudad de Tranqueras no se va a ver enganada para esta fiesta como lo queríamos, pero sí vamos a hacer en esta semana todo el esfuerzo humano posible para darle al visitante la mejor comodidad que requiera para estos eventos. Como siempre los espectáculos van a ser populares, o sea, gratuitos para el público y van a ver artistas de muy buen nivel. Exactamente. Como todos los televidentes de Canal 2 saben, los espectáculos son al aire libre y para ingreso para todo público. No se cobra una sola entrada, a no ser en los bailes que son en los clubes sociales de acá. Pero en los espectáculos artísticos no vamos a cobrar entrada como siempre. Estamos hablando de figuras importantísimas a nivel nacional e internacional, como el caso de Jaime Ross y de Numa Morales, Sabalero, el Cuarteto de Nos, que es un grupo de récord uruguayo que ha tenido muy buenas situaciones entre la juventud uruguaya. Y bueno, creemos que es un espectáculo que aunque llueva vale la pena venir a verlo. En cuanto a los bailes, sabemos que hay tres días de baile, pero se destaca especialmente la participación en uno de ellos de las dos empresas musicales más importantes del departamento. Efectivamente, creo que por primera vez se juntan Estudio Pop y El Pico para hacer esta fiesta que es ya tradicional en esta zona del país. Y figuran en el calendario del Ministerio de Turismo, que es la fiesta de la sandía y la forestación. Tenemos el baile con El Pico y Estudio Pop, como decía, el sábado en el centro Artigas Uruguay. Y el baile del viernes es en el Artigas Fútbol Club, en el gimnasio del Artigas Fútbol Club, con una orquesta muy conocida por todos, que es Cabanda y la discoteca local de Tranqueras Concierto. El foro Tranqueras y el desafío de Crecer también marca un punto importante de la fiesta. Efectivamente, pienso que va a ser uno de los temas más importantes de toda la fiesta. Ya han confirmado presencias a nivel nacional, tanto de nuestros políticos como de nuestros directores de entes autónomos, como también el vicepresidente del Banco de República. Ayer estuvimos hablando con el secretario del presidente del Banco de República, el señor Valle, que nos dijo que iba a enviar un representante de la presidencia, también gente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Bueno, y es un ámbito importantísimo para todos los productores y todos los habitantes de esta zona, no sólo de Tranqueras, sino de todos los arregladores y del departamento de Rivera, para que ahí, como tenemos un ámbito de discusión, bueno, vengamos a exponer nuestras ideas y plantear nuestras necesidades, ya que tenemos la presencia de tantas importantes autoridades nacionales, ¿verdad? Gracias, Fernando. Suerte. Nos vemos en la fiesta, por supuesto. Bueno, un saludo grande a la televidencia de Canal 2. Y bueno, los esperamos todos el fin de semana para disfrutar de una fiesta una vez más importantísima para todos nosotros. Gracias.